Este lunes inició la última etapa de vacunación contra COVID-19 en la entidad para personas rezagadas de 18 años de edad en adelante, mujeres embarazadas y adolescentes de 12 a 17 años de edad con alguna comorbilidad. La meta, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala, es aplicar 37.130 dosis. Eduardo Hernández, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno de la CESA, destacó la importancia de vacunarse. Si bien la vacunación por sí sola no es una medida completa para mitigar esta pandemia, nos disminuye el riesgo de tener un cuadro grave o incluso la muerte. Entonces, esto se alcanza con las dosis como nos los marca los laboratorios, teniendo el esquema completo de dos dosis. Entonces, si se quedan con una sola dosis, la protección que pueden tener disminuye bastante. Edith León, responsable del programa de vacunación de la misma jurisdicción, señaló que el módulo ubicado en el DIF municipal de Tlaxcala atenderá de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Estos horarios son ampliados precisamente porque tenemos mucha población que trabaja y que, bueno, no le da tiempo llegar antes de las tres de la tarde. María José y Virgilio Pérez aprovecharon las dosis disponibles para inmunizarse. La delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Bienestar informó que hay 11 módulos de vacunación, de los cuales siete serán para inmunizar a personas con primeras y segundas dosis mayores de 18 años y cuatro para menores con comorbilidades y embarazadas. Los módulos están ubicados en Chiautempan, Tlaxcala, Ixtacuistla, San Pablo del Monte, Guamantla, Zompantepec, Coapiasla, Teolocholco, Calpulalpan, Tlaxcala y Apisaco. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.